El ecofeminismo es un pensamiento político y un movimiento que hace referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología y otras que tienen que ver con el feminismo. Desde un sentido teórico tendríamos que decir que el ecofeminismo alude a los vínculos que existe a la explotación de la naturaleza y también a la subordinación de las mujeres. Por lo tanto para intentar superar este tipo de opresión y de explotación tendríamos que afrontar algunas cuestiones que tienen que ver tanto con la cultura patriarcal que pone al hombre en el centro del ecosistema y también al antropocentrismo que es el que pone al ser humano en el centro de la naturaleza. Por lo tanto es importante también recordar que el ecofeminismo es tanto un pensamiento político como cuestiones también de movimiento activista.